Y seguir navegando Y seguir navegando Ey, pa' razón La sol, no me hace caso Ey, pa' razón Es muy malo contigo Y yo me contigo Y yo me contigo Y yo me contesto Tu destino Mi amor, mi amor Es muy malo contigo Mi corazón Es muy malo contigo Lo voy a dar Es muy malo contigo Mi corazón Es muy malo contigo Y seguir navegando Y seguir navegando Mi corazón Y seguir navegando Y si cumpliabas hoy en este día Si me hubieras, la noche soñé de ti Que me acariciabas y me despuntabas con tus amores De casualidad, es que esperarnos otra vez Hace mucho tiempo, que no te miro, no me asistirás Si me hubieras, la noche soñé de ti Ahora que estás, me da tanto gusto, sería el destino De casualidad De casualidad No te miro, no te miro, no te miro, no te miro De la madre me sienta, donde tú me esperabas Desde que no te fuiste, se comenzó a secar Sus ojos eran verdes, miras son amarillas Parece que no aprende, que yo esté sin vida El trono de un mesquiter, igual que ellos se mueren Amor, si algún día vuelves, me vas a visitar Al pateón, pero se enamoraron Pero sobre el tumba, no hay el sueño En tu oceano De la madre me sienta, igual que ellos se mueren De la madre me sienta De la madre me sienta, igual que ellos se mueren Me escuchó que te hiciste Y la madre me sienta, igual que ellos se mueren Y la madre me sienta, igual que ellos se mueren ¡Suscríbete al canal!